Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos a Calamity, la venganza, y bueno, ya no es venganza porque mi venganza ya ha sido cumplida básicamente, he derrotado al devorador de dios en el capítulo anterior, y en este punto estamos básicamente post-devorer, ahora solamente falta terminar la serie y esas cosas, ok. Desde el capítulo anterior para acá he estado haciendo unas cositas, maté al devorador de dios en el capítulo muy pocas veces y las podemos contar con el nebulos core este, el nebulos core 4, 5, 6, o sea que tengo 7 veces, o sea nada más he matado 7 veces al devorador de dios en el vídeo que con magia es bastante complicado, al terminar el capítulo anterior me hice el subsuming vortex, que está bastante perro la verdad, pero contra el devorador de dios no es la mejor opción, y dije yo, vaya me alcanza para hacerme otra arma, que me hago, me voy a hacer el vivid clarity, ahí me ven como media hora haciendo el jodido arma, tampoco sirve para el devorador de dios, es porque va muy rápido, entonces ahí me ven matándolo con el SHPC, tacataca, tacatá, básicamente, estaba ahí matándolo, me hice la armadura, me hice la silencian tracer, me hice esta cosa que se llama rampart of, no sé ni qué es, el coso este y esta cosa, hasta que se me ocurrió revisar otra vez la lista de armas, esta no tengo que hacer, por cierto me falta, lista de armas que se pueden hacer con el cosmi light, tengo bastante poco, pero, ah no, 120, bueno, me encanta, y vi que podía hacer el alfaray, y el alfaray es muy malo así, ok, el alfaray es buenísimo, ya sé, pero si le disparas al devorador de dios con esto, con el click derecho, lo destruyes, lo destruyes, la madre de dios, es un daño tan hermoso papus, que él, por esa razón lo estaba matando, ok, el problema es que claro, nunca es tan fácil, aunque tenga lo que tengas, el devorador de dios siempre es más rápido, más fuerte y más poderoso que tuve, estaba viendo, porque me falta solamente una cosa, claro, podría hacerme más armas, por ejemplo, este, pero ya no tengo uno de estos, va a tener un montón para conseguir uno de estos y hacerme el vivid clarity, y este está bastante wood, pero claro, ya no tengo otro, y me da pereza ir a buscarlo, así que paso, luego, me hace falta otra arma, que es el, esta también, esta no sé ni que es, y es mágica, voy a hacerla aprovechando que tengo bastantes lingotes, no debería gastarlos, por cierto, porque tampoco tengo tantos, o sea, pero para otras cosas que él lo ocupo, ¿qué es esto? Ok, ok, ¿esto es lo que hace, en serio? No rebota, ¡Ah, loco! Papu, ¿qué es esto? O sea, que el láser tira láseres por los lados, ¡Lol! ¿Qué, bro? ¿Nunca he visto esta arma? ¡Loco! Para eventos eso tiene que venir, pero que te recargas de bien, Mother of Jesus, bueno, vamos a probarlo contra Bumblebeer, eh, bueno, y me falta otra arma que vendría siendo este, el T-1000, ya me hice el vivid clarity, me hice estos, ah, no, estos me le, el T-1000, el problema es que el T-1000 ocupo el nano purgue, y el nano purgue creo que no lo hice, espérense, eh, nano, Necesito nanites nada más, 100 nanites, venga, 100 nanites, ¿dónde está el cyborg? Cyborg, Cyborg, aquí están, voy a decir, no, aquí están el cyborg, bien, bien, 100 nanites, me hago el acoso ese que no estoy muy seguro que hará, y la verdad que el T-1000 tampoco sé qué hace, pero bueno, por probar, por probar, por probar. Vamos abajo Hacemos el Armas mágicas Una minigun Una minigun También pude haberme ido Melee, pero yo que sé Me salió el gozo este y dije pues venga Magia No puedo ¿Por qué? Pregunta que me hago La nonopurga No tengo un láser machine gun Estás mal operado del coco, papu Es imposible Imposible que no tenga un nonopurga Si me hice varias veces el evento de la Martian Madness Pero imposible, ¿ok? Vean, de la Martian Madness tengo la Influed Weber Tengo tres ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De la Martian Madness ¿En serio no me soltaron ningún Láser machine gun? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Tampoco es tan complicado Y aparte con eso probamos el tema del arma Esta Eh, venga Hay dentro de unos Martianos Y a ver qué tal esta arma Como tengo el Spawn Ok Contra el devolvador de este no viene nada bien este Les puedo decir yo Porque tiene que ser un arma que le puedas pegar tú No un arma que ataque cuando quiera Papu, ¿qué arma más OP? ¿Cómo no lo había visto? Está muy pro Y atraviesa Ah, ok Y empundo uno por arriba, ¿no? Atraviesa Lo golpavo Ok A ver Sale un Un Cosa este Aquí está Papu, pero qué puta barbaridad, loco Recordatorio, amigos Eh Hacerte todas las armas del mod Y probarlas No está mal Ok Objetivo cumplido De hecho Hice el evento de la Martian Madness Para hacerme el Alpha Ray Porque me faltaba uno de estos Ok Ya, ya se pueden acabar Ya, ya Sí, sí Jaja Mira Bom, 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 bom Sí, sí, sí Uf Marcianos, marcianos Sí, sí Ok Tiremos top adentro ¡Ostras! La montura esa Eh Lol Lo que salta Me voy a quedar con ella Este A ver Nanopurge Otra vez Que el Laser Machine Ya sabemos que es una pistola mágica Que dispara cada vez más rápido El Nanopurge ¿Qué hace? Lo mismo Pero con más daño, supongo, ¿no? 212 Bastante más daño Y Con el Nanopurge Podemos hacernos el T-1000 Ok Esa es la última arma mágica Sin contar el magneto aquel Qué mono, arcoiris Nice Ay, sí, para otra cosa Lol Ah, no, nada Amídate Pues Se ve bien Pero no está tan bien Ok Yo sé lo que les digo Pero le hicimos Se conste que le hicimos Bueno La importancia de tener el tema del Cosmilite Cosmilite Es poder venir aquí Y crearnos Hasta acá Abajo O arriba Aquí Beard Feromones Ya mate al Bumblebeard Porque me puse a farmearlo Y luego me di cuenta que no tenía Cosmilite Así que me volví a farmear al compañero este Ahora que me doy cuenta Samente ocupo uno Así que tampoco Se ha faltado tanto Pero bueno Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a matarlo siete veces Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Para probar las siete armas Bueno Seis Y esta dos Tipo Bueno Sí, otra 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 Porque ocupamos bastantes plumas Para hacernos el Dragon Fruit Y el Huevo de Dragón Que es para invocar a Jarron Vamos a ir corriendo Al bioma Atentos Esto es correr Calamity Por favor Por favor Arregla tu mod Y vuelva a traernos esto En nuestras vidas Que es Épico Por favor Por favor A esta velocidad Contra el devorador Es lindo ¿Sabes? Ay no Soy un devorador nuevo Te pongo Fuego cósmico No te puedes mover Y tú Que mierda La Selva la Hablané Y puse bloques De la mazmorra Para Poder pelear contra Los jefes Estos Los pique De la mazmorra Vemos Así que No Mucho problema Está bastante grande La plataforma Pero no me acuerdo Cómo se peleaba Contra el Jarron Así que Ya veremos Ahora la marchan Pero bueno Como sea Obligatoriamente Ocupa matar A ver A ver Primeramente Con el Alpharay Bien Estuvo bonito Pociones Ahora Con el Alpharay El otro ataque Bien Me gusta Está Bien Decente Ahora con El SHPC A ver Que tal Un ataque Normal Este Es más Lento No es tan Práctico Como podemos Ver Bien Me da la impresión De que hasta lo puedo Matar sin moverme No sé por qué La lancita El Golden Eagle Si esparas Hacia un lado No se notan Las balas Pero si esparas De arriba Son 20 ¿Verdad? Lindo Ahora con el Mismo Pero con esta Cosa Madre de Dios Loco Está bastante Wood La verdad Ahora con el Subsuming Vortex Esto es abuso Quiero Quiero Creo que Va a venir La peta Por mí No sé Por qué Razón Lo siento Veamos Ahora con El Clarity Es tan Estúpido Ya Ahora con El Soul Pierce Está muy Bien La verdad Casi me mata Por cierto No me va a venir Mi cuenta El tema El daño Cuidado Terra Cuidado Y por último El T-1000 Ese si creo que no va a ser tan bueno O capaz que si Sea peor Mejor que todos los demás Yo que se Regenero Pida Varias Varias Tengo de aquí Tengo de aquí Todas las pociones Que ocupo De aquí Si De acá Paramba Piel de hierro Para que Que el otro Buffo Pero tampoco Estaría tan mal La verdad Si se Pociones de vida Pociones de vida Más rápido Este lo suelta El Ravager Este lo quiero cambiar Por la esponja Pero no lo tengo Para hacerlo El Lysian Aegis Son los dos escudos Como ya te mencioné Más el Coso Este Son los mismos Crafteos De siempre El Nebulus Core Viene bastante bien Porque aumenta el daño Y te permite Revivir de vez en cuando Y el Eterial Talisman Se hacía Con La flor de mana Y la Este de calamitas Ya lo hemos visto Amigos Ya sabíamos De que te daba Ok Ok Yerling Simulation A ver Ok Así Pues hace Basto Daño Loco No se compara Con las otras armas Pero bueno Es demasiado daño El que hace Y el mismo compañero Nos soltó un arma mágica Curiosamente El Rogue Slash Este está también Muy roto Pero bastante roto Ahora bien Con las plumas Que era lo que estábamos buscando Podemos hacer solamente Dos cosas Dragon Fruit Y El Coso del Dragón Ok Cosmic Light Creo Que si tengo Todo Vamos Vamos a ver Vamos esto aquí Vamos a casa La verdad es que Tengo cierto miedo Porque siento que voy Muy bien O sea Siento que está siendo Demasiado fácil Y me da miedo Que Jaron Me devuelva Aquí está el huevo De dragón Es consumible Así que voy a ocupar Más de uno Probable Pero no veo El Dragon Fruit No No Espérate Para el Dragon Fruit Ocupas ¿Cuánto plasma? Si tengo todo En un Dry Drone Force Ah No voy a tener esto Light Fruit El Dragon Correcto Tengo 14 Me faltan 6 No Vamos a ir a buscarlo Pero bueno Tampoco se falta tanto Vamos a ver Que tal El arma Que yo creo que va a ser La mejor Va a ser el Vivid Clarity Pero al mismo tiempo Creo que el Substreaming Va a ser mejor Para poder Moverme rápido Y atacar Así que Por poder Lo que sea Amigos Voy a ponérmelo aquí Tengo muchas armas Lo sé No todas son las mejores Lo sé Pero venga Que sea lo que Jesus quiera Jaron No recuerdo En esta versión También teníamos Que hacer La armadura De Esa La Ya saben Joder El daño Los tornados Ok LOL LOL El damage Papá Uy Los tornados Papá Ok No toquen los tornados Porque están Como muy jodidos LOL Ok Yaron igual Que siempre Corrimos Corrimos Y no toques el tornado A la madre de Dios Si los chiquitos Me hacen un montón De años Me cruje 1070 Insta Aquí loco Es un problema Es un problema Porque claro Los tornados Pone donde quiera No es problema Bueno Voy a cortar Y voy a conseguir Los frutos de vida Me consigo el dragon fruit Y seguimos Pelando contraste Compañero Grabando de vuelta Tenemos aquí El dragon fruit Nice Entonces Y hay que quitar La lluvia Ojo Porque esta lluvia Es la lluvia ácida Ahí me quita La defensa Y como que no Vamos a que no son Los invocadores más Y a probarlo Con otras armas Ah no puedo creer más ¿Por qué? Por las plumas Loco ¿En serio? Pues nada Habrá que violentarse Más al pobre Joder No Al pobrecito Bumblebeer Yo que sé Ahora voy a intentar Con el BB Clarity El BB Clarity Es súper raro Porque ataca De una forma Muy extraña O sea Ataca en líneas Random Normalmente Hacia abajo Y Es muy raro Gracias para la lluvia Se hace de día Y No voy a usar todas las armas Claramente Aquí también esta Y esta Y si no Pues ya con el SHPC Al final Venga pues Otra vez Es que es muy raro Este compañero ¿Qué es esto? Ah nada Es una plataforma Ok Let's go Tengo 1300 de vida Está bastante bueno Me he quitado tanta vida A ver con el Alpharray Aunque los tornados Son muy violentos Yo creo que el Supreme Board Es la mejor Por el hecho de que Lo persiguen ¿Sabes? Uy Dios Los tornados Joder Pronto Tonto eres Terram Madre Dios Muerto Muerto Ahí va Eso Y ahora no me jura De ninguna forma Me revivió la armadura Eso sí El siguiente golpe Me mata Pues nada Tengo que conseguir Más plumas De Bumblebeer E intentarlo Hasta que lo mate No hay más opción Exemplos No hay CHRIS No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué feo eres? No tengo... No creo que tenga otra valita, otra One of Sparks. ¿Verdad? Tenemos un cofre de tierra. Aquí hay uno. No sé por qué pique si tengo el... Ok, no, no tiene lo que quiero. Necesito... Necesito una valita de chispas. Hola. Hola. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que puedo ver? Hay que encontrar... Hay que encontrar... Hay que encontrar otra. Y bueno... Y bueno... ¿Qué pasa después de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papu... 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 Por favor... Por favor... Nada... Baja, baja, baja... Vamos a pegar al suelo, por favor... Eh... No... One of the Sparks... Aquí uno de estos... Nada... Hola... Ay, perdón... Perdón... Un... 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 No, loco... No, loco... No me digas que no tengo un cofre... Es que... No siempre están a la misma altura, ¿sabes? Yo no puedo crear una... One... The one... Joder... Pues nada... Voy a ir a buscar un otro mundo... Y cuando lo encuentre... Volvemos... Bien... Le encontré... Tardé un ratillo... Pero bueno... Le encontré... Por cierto... Se minaron los cofres... 1591 espacios de 1600... Habrá que tirar cosas... Habrá que tirar cositas, amigos... Pero bueno... Eso ya me encargo yo... Por ejemplo... Tantas espadas de estas... No se hacen falta... Pero bueno... Y nada... Con esto... Vamos a armas... Y... Creamos un arma con una ID... Bastante caquita... The one... Ok... The one... Gasta... 379 de maná... Me equivoqué el botón... Terra gusta... A ver... Antes de terminar el capítulo de hoy... Porque tengo que ponerme a farmearme... Al devorero... No es el tonto este... Vamos a invocarnos un eclipse... Y a ver qué pasa... No qué pasa... Qué se hace con el Dark Sun... No me acuerdo... Probablemente ya he visto alguna que otra cosa... Pero qué armas me hacen falta... En general... La armadura de Testa... Posiblemente... Se hace con... Con el Pozo Este... Sí, ¿no? Venga... Pon por dos... Nadie de aquí es imprescindible... En absoluto... Excepto... Este... Muere por el poder de Jesus... Ostras, ostras... Se me olvidó que todos tienen un montón de vida... Se me olvidó que todos tienen un montón de vida... Me acabé de soltar... Dos... Nada más... The one... Activada... Buah... Ok... El... 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 Ostras, no escucho nada, eh... No sé si... No sé si podrán escuchar ustedes... Espérenme... Yo creo que sí... El... El... Yaro no sabe con quién se ha metido, eh... Voy a hacer así... Madre de Dios... El... The one sigue existiendo en Terraria, eh... Y es... Lo que estás viendo, básicamente... Ok... Voy a hacer... De noche... Solamente para ver qué es esto... Dark Sun... A ver... Hay mucho spawn... Relagente, amigos... Con el Dark Sun... Podemos crearnos... La almohadra de Tesla, obviamente... El Shadow Spec... Bar... Que eso, pues... Es el final... La Arc of the Cosmos... Y yo todavía diciendo que puede hacerme la Arc of the Cosmos... Sí, sí... Y... El Ojo de la Extinción... Y... The Grand Grits God of Black... Y Soul... No me acuerdo qué es esta espada, eh... No importa... No importa que tú estés siempre solo, ¿no? O que tú estés por siempre solo, ¿no? Hmm... Arc of the Cosmos... Pues... Bastante bien, amigos... Nada, me tengo que... Vamos... Ir tras el Yaron... Vamos a ver otra vez contra el Yaron... A ver qué tal... A ver si es más fácil o más difícil con The One... Ahora... Él también suele dar más mágicas... Pero... Quiero recordar que era tan buena la cosa esa... Que disparaba fuego desde arriba... Eh... Hacemos de noche... Y vamos para allá... Ah, Yaron... No sabes con quién te metiste... Tú tiras fuego... Yo también tiro fuego... ¿Por qué no? Y nada... La armadura de Silo... Básicamente es para hacerla... Y hacerte la siguiente... La armadura de Auric Tesla... Que es la mejor de todo el juego... Incluida la armadura de... 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 De Shadow... Es... Shadow... Shadow... Algo así... Entonces... Venga... Ajá... 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 Ah, puedo pamear... Ah, sí le hace daño... Uf... Faltaría que lo esquivara un poquito mejor... Vean todo lo que le quiero... O sea, sí... Problemas... Hay sus tornados... Entre mis tornados... Eso es trampa... Pues bueno... Eh... Nada... Me pongo a farmear al compañero este... Y me farmeo también el Eclipse... Y nos vemos en el siguiente episodio... Chicos... Que será el último... Así que nada... Muchas gracias por ver este video... Espero que les haya gustado... Que nos hayamos divertido... Un ratillo por lo menos... Mira que hermosa mi waifu sirena... Y... Poco más... Eh... Próximo video... Terminamos... Así que nada... Nos vemos... Hasta la siguiente... Adiós... 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 Adiós...